Primero así Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy les traigo un nuevo video Y junto al nuevo video, un invitado especial ¡Ivana! En realidad, la invitada especial Es mi novia, Daphne Bueno y hoy, Daphne y yo vamos a estar leyendo Preguntas incómodas y preguntas normales Que nos dejaron en Instagram Yo hice una encuesta Si no nos siguen, vayan a seguirnos Yo soy Mario Gmmt, igual que aquí Yo soy Daphne Jm, igual que aquí Ella es mi novia, no es Daphne Bueno, comenzamos Ahora sí viene lo chido Número 1 ¿Cuál ha sido su momento favorito como pareja? Mi momento favorito creo que ha sido cuando Mario me contó O sea, estaba pasando por un ataque Mario Y me lo contó Y nos quedamos abrazados Porque no se sentía mucha paz Estándolo, sabe Hubo un problema y yo me aguité Y le conté a Daphne Y ya ella me ayudó a sentirme mejor Mi momento favorito es muy parecido Fue una vez que Daphne ya estaba muy estresada Porque le había tocado mucho trabajo La escuela, todo se le juntó mucho Entonces fue y me dijo a mí De que ya no aguanto Me abrazó Yo sentí muy lindo porque dije Ella está confiando sus sentimientos conmigo Entonces fue algo muy bonito para mí Segunda pregunta O sea, si tuvieran hijos ¿Cómo les pondrían? Ya las tenemos pensado Y si tenemos el primer hijo Esperemos sea hombre Le pondríamos Apolo A la segunda Porque ojalá sea mujer Le pondríamos Sofía Elizabeth Porque Sofía es un nombre muy lindo Y Elizabeth por Daphne O sea, Sofía porque la mamá de Mario Pues quería tener una niña Tuvo puros niños Y dijo que si tuviera una niña Le quería poner Sofía Y yo pues Mi segundo nombre sin saber Y ya al tercero Si es que tuviéramos otro hijo Sería Mayito O sea, de Mario Y que le dijeramos Mario Anaquín No ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta ¿A qué edad planean casarse? Yo como a los 20 o algo Pues ya terminando mis estudios Cualquier edad está perfecta Lo hemos platicado mucho Y también, obvio No nos casaríamos de que muy temprano Porque pues ella está en Monterrey Y yo en Guadalajara Entonces Sí, sería ya para estar juntos Nuestro plan es Ya cuando tengamos más edad Que hayamos acabado nuestros estudios Puede ser a los 25, 26 años Yo y ella 23, 24 Irnos a Estados Unidos Ahí vivir juntos Trabajar un tiempo allá Ejercer nuestras carreras Si es posible Y ya una vez con todo lo que juntemos allá Ahora sí Venir a México Respuesta corta Como a los 25, 26 Ahora tenemos ¿Cómo se conocieron? Bueno, vamos a decir Cómo nos conocimos Por mensaje No lo vamos a decir Sobre en persona Porque hay un video para eso En la vida de las hermanas JM De cómo nos conocimos en persona Pues ya todos saben Que me apareció en TikTok Y ya lo seguí Me aceptó la solicitud Y yo subía muchas historias O sea, él ya veía mis historias Y subía muchas historias Sobre Robert Pattinson Porque ahí estaba Mucho más obsesionada Con Robert Pattinson Porque pues no tenía novio Todos los días subía historias de Robert Pattinson Y yo subí un edit de Robert Pattinson Y eso fue lo que me respondió él Me acuerdo que yo iba saliendo De una sesión de fotos de la feria Y vi el mensaje Y dije Ah, ok Es que al principio Yo soy muy difícil de contestar Te contesto, no sé qué Y ya después poco a poco Lo cual me sorprendió mucho Y hizo que se convirtiera en mi daily chat Yo la enamoré Ahora mi versión Yo iba saliendo del gimnasio Y me acuerdo que vi esa historia Y pues yo le contesté la historia Y ya hemos dicho cuál historia fue Y todo está en el video de Un video en pareja De las hermanas JM Lo podrán ver Si lo buscan Yo no iba en plan de ligar Honestamente Fue más como una casualidad Porque la historia era de Batman O sea, de Robert Y él era muy fan de Batman Entonces dijo Esta es una poser O sea, es una fan por moda Porque Robert Pattinson Es el nuevo Batman Y ya empezamos así Empezamos a hablar Y todo salió muy bien Siguiente pregunta es ¿A dónde querrían viajar juntos? A ver si decimos No vengo a algún lugar Una, dos, tres Italia Italia Es muy bonito Siempre ha sido un sueño De viajar a Italia Y si es viajar con él Le sube la espectártima De decir viajar a Italia Ay, que hace como Estoy hablando muy formal Ella siempre ha querido ir a Italia La verdad yo No tenía un lugar Al que siempre quería ir Ya lo he dicho en otro video España, Finlandia Países así Pero no La verdad a mí también Me gustaría mucho ir a Italia Con ella Mis papás ya han ido Y dicen que es una experiencia Demasiado bonito Venecia, todo eso Es un lugar turístico Muy romántico Que vale muchísimo la pena Que vayas con tu pareja No que vayas solo Y de hecho un dato curioso Es que cuando yo me fui a Estados Unidos Estábamos planeando Un viaje a Italia Mis papás querían ir Y yo les dije a mis papás Que si pudiera ir a Dafne Con nosotros Pero lo difícil iba a ser Que pues a ella la dejaran Y todavía ni me dejan viajar sola Porque obviamente No la dejan viajar sola Y sería viajar a otro continente Entonces el viaje Se canceló Sí, pero próximamente A veces hay viajes Es ya ¿Qué les molesta del otro? Empiezan los que modos ¿Qué me molesta? Me molesta que mi familia Desde siempre es de tirarme hate De decirme cosas Que pues me pueden herir Pero como es de mi familia Pues es como que se me resbala De cualquier persona se me resbala Pero si las dice él Él por inercia No sé si sea por eso Él también le sigue el juego Y también me dice Cuando está mi familia Mi familia me tira Él también me tira Ahí enfrente de mi familia Y de él sí siento feo Entonces me aguito Vamos a explicarlo mejor Por ejemplo Si su familia le dice Ay no Daphne es bien irresponsable ¿Verdad que sí Mario? O Mario dice Sí, es bien Ay Daphne Pero yo o sea Lo hago como inconscientemente Obviamente Yo nomás es como de Ah sí, pues sí Pero lo hago No jugando Porque no lo digo Ni con la intención de jugar Sino que simplemente Como en modo automático Y Daphne me dijo Que eso le molesta mucho Porque lo hacía sentir mal Entonces ya lo estoy cambiando La verdad Como ya le dije Se me sale solo No lo hago a propósito Me estoy cambiando Parece que estás Parece que estoy ¿Qué? Nada Parece que estoy ¿Qué? No se crean No lo hago a propósito No me ponen No, no No es que es en serio Bueno a mí me caga A mí no me gusta Que ella me ignore Tal vez no me ignora Pero que no me haga caso Porque yo sé que ella obviamente Tiene que estar en el celular Trabajando Porque ella edita Varios TikToks Varios videos Publicidad Todo eso Ella lo tiene que editar Y tarda mucho Porque si es muy tardado Y yo entiendo perfectamente eso Nunca le he dicho De que deje ese celular Porque yo entiendo Que es su trabajo Pero hay veces Volteo a ver el celular Y ya está en Twitter En el chisme Estamos acostadas Ay, voy a ver el celular Ajá Y yo siento feo Porque digo O sea, no me ves diario Nos vemos como una vez al mes Hay veces en las que yo No es como que No voy a ignorar O sea, yo soy muy despistada No he acabado Pero sí Y sí, ahí sí me agüito O sea, sí me entristezco Porque digo de que Ah Deberías estar aprovechando Cada segundo Cada milésimo Conmigo O no en el celular Ahora sí habla Muy bien O sea, a veces Estamos acostados Así Ah, checo Trate el celular De que estamos hablando De que Ay, voy a abrir el celular Obviamente no Pero hay veces en las que Sí lo hago a propós No, oigan Hay veces en las que Sí lo hago a propósito Porque es cuando Él me tira hate Yo no me enojo Y sé que a él no le gusta Que lo ignoren Me tengo hate ¿Por qué solo tú vas a Monterrey Y Dafne no va a Guadalajara? Porque yo estuve tan de Guadalajara Ah, bueno, sí Yo creo que muchos Ya se han dado cuenta De que casi todas las veces De que me ven aquí En el canal de ellas O así Es porque yo voy a Monterrey Ella solo ha ido una vez allá Que fue la primera vez Que nos vimos Pero pues tiene una explicación Muy lógica Bueno No voy Porque aparte de que Yo tengo 16 añitos Ya va a cumplir los 17 Ya no me fue una O sea Aparte de la edad Yo soy muy despistada Para andar sola Viajando Obviamente si voy a viajar Es con toda mi familia Y obviamente soy mujer No es como que digas Si eres hombre No te pasa nada Pero pues es más riesgo Siendo una mujer chiquita La cual muchos conocen Está a la vista de todo el mundo Entonces mis papás No me han dejado viajar sola Son muchos factores Que pues no me han dejado ir Entonces Ya dije mucho entonces Quítale entonces Y cámbialo por esta palabra Por eso Mi familia está planeando viajar Todos juntos Para conocer a su familia Dato Yo solo he conocido Mario tiene dos hermanos Yo solo he conocido A su mamá Y a un hermano de Mario No he conocido a mi papá No lo he conocido A su abuelita no lo he conocido A sus amigos no los he conocido Entonces Esperen todo el contenido Que va a haber Cuando yo vaya Si Dios quiere muy pronto Voy a ir Le vamos a enseñar a esta maneja Pero si o sea Es muy raro Porque ya tenemos casi un año En abril cumplimos un año Que nos conocimos Y ella no conoce a mi familia Pero pues obviamente Yo creo que muchos lo van a entender Ella es una niña Muy bonita Es muy guapa Entonces Puede peligrar mucho En los aeropuertos Que cualquier persona mala Intenté incluso secuestrarla Porque dice Ay ya conozco a la familia Y entonces No queremos que corra ese riesgo En mi caso Yo también Empecé a venir aquí muy joven Yo cuando empecé a viajar aquí Apenas tenía 17 Bueno Ya tenía un tiempo con 17 años Pero mis papás Sí me dejaron Porque yo ya he viajado solo antes He viajado a Estados Unidos solo Entonces yo estaba Un poco más familiarizado Con todas esas cosas Por lo cual A mí sí me dejaron Y también Mi suegra Ya conoce a mi mamá Ya sabe cómo es Que pues es mucho de Cuidar y cuidar Y cuidar Nos cuida muy bien su mamá Ella obviamente No quiere que me pase algo malo Ella sabe que cuando Daphne llegue a ir allá Mi mamá también Nos va a cuidar muy bien Pero si ese es el por qué Daphne no ha ido No es que Mi familia la odio O así De hecho mi mamá La quiere mucho Mi mamá Quiere que me case con ella Vivirían juntos ¿Vivirían juntos? Sí A ver Sí, continúa ¿Vivirían juntos en un futuro? Y si la respuesta es sí ¿En qué ciudad? Obviamente sí En mi soy No viví con ella Un dato curioso Voy a ser muy honesto Yo por más que Quisiera mucho A las personas Con las que yo anduve Yo no me veía Para de que Ay con ellos Voy a estar el resto Yo jamás me vi de esa forma Algo curioso es con Daphne Sí me veo así Digo Sí quedo con ella Y con ella Es la única persona Con la que me ha pasado eso De verdad Solo con ella me pasó ¿En qué ciudad? Lo hemos platicado mucho Y una ciudad que nos gusta mucho Es Houston Y tuvimos la dicha De viajar juntos Hasta que Houston Fue de los momentos Más bonitos Hay en Houston Toda la gente es muy amable Hay tiendas muy chidas Hay casas El clima está increíble Las casas Hay unas casononas Obviamente pues hay que echarle Muchas ganas Para tener una de esas casononas Desde que estaba chiquita Siempre he ido a Houston Como tres veces por año Literalmente el centro de Houston Es como si fuera Nueva York Está increíble Siguiente pregunta ¿Quién conquistó a quién? Yo No, creo que Mario a mí Es que les cuento Yo cuando estaba Cuando me empezó a hablar Yo estaba en prepa En segunda de prepa Yo estaba en tercera de prepa Y ahí me hablaba con un chico Pero bien raro Porque de la nada Ya no se entiende O sea, ya no se entiende No es como que Ay, estaba enamorada No, tampoco Pero ya después Ya se me quitó el interés Hacia él De la noche a la mañana Así Y luego una semana después Me habló Mario Y fue como que O sea, soy el reemplazo No sé decir ¿Quién conquistó a quién? Porque en sí Los dos hablamos Como al principio O sea, al principio Fuimos de que De que conocidos Conociéndose Pero nunca fuimos De que compas Jamás Fue bien raro Porque ni tampoco Nos dijimos Me gustas Fue algo que ya sentíamos Ahí va esta pregunta Esta pregunta va a ser Para los dos ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención De Daphne La primera vez que la viste Para mí Y para ella Pues de mínimo Que de ella mismo Bueno, la primera vez Que te vi Vamos a contarlo Como cuando nos vimos En persona Y no por mensaje Lo que más me llamó La atención de Daphne No es en mal plan Sino que yo dije Ay, está chaparrita Porque yo me la esperaba Más alta Todos piensan que estoy bien alta Estoy bien chaparra Pero, o sea No piensen que sea malo a donde A mí me da igual A los chicos altos Les da igual la altura O de menos a mí Les da igual la altura De la chica ¿Qué te sorprendió? Yo dije A la madre Está bien alto Pero con una sonrisa Porque yo siempre he dicho Que mi dream boy Es alguien muy alto La madre está muy alto Y los ojos No se brillaban mucho Mido lo mismo Que Robert Pattinson Siguiente pregunta ¿Quién es más celoso? Creo que somos igual Pero yo me lo guardo Exacto Y yo me lo guardo Y luego ya después Él como me conoce Sabe que estoy rara Y él ya lo deduce Sí somos igual Pero yo sí le decía ¿Qué onda con esto? Y Daphne Yo como estoy acostumbrada Siempre a guardarme todo Y nunca decirlo Y así En mi mente decía Capaz estás exagerando Mejor guárdatelo Y lo guardamos Pero no se lo guarden Siempre le digo a Daphne Yo le estoy intentando enseñar A que no se guarde las cosas Que siempre me las cuente A mí me gusta mucho apoyarla Y siempre, siempre, siempre Me las cuente Siguiente pregunta ¿Cómo se sienten Al estar en una relación a distancia? Es muy feo Es horrible Lo voy a hacer honesto Es horrible Es horrible El no poder cuando tú quieras Abrazar a esa persona Respirar al lado de esa persona Si se siente mal No poder estar físicamente Porque obviamente por mensaje Aunque no seas físicamente Le dicen mucho apoyo Pero el no poder estar físicamente Poder abrazarlo Es muy difícil eso Es muy difícil Porque en nuestro caso Claro que nos vemos seguido O sea, nos vemos una vez al mes O así Pero claro Eso no es seguido Estamos suficientes Bueno, claro Ahí tú te tienes que adaptar A los días en los que vaya Por ejemplo Imagínense que 30 días El día 15 Las necesidades de la fregada Y sería perfecto Que yo estuviera ahí para ella Pero yo llego hasta el día 17 Y luego también Cuando viene Mario Es muy difícil Porque pues él Literalmente está aquí siempre Y no es como que mi mamá Nos puede llevar a cualquier lado O así O sea No es como que Ay, podemos salir Obviamente porque Él no maneja aquí en Monterrey Él se va a manejar por aquí en Monterrey Pues no Y no es su carro Porque puede pasar cualquier cosa Entonces no tenemos esa facilidad De poder ir a cualquier lado Y sí es muy difícil la neta Pero Solo hay que Hay que aguantar Lo vale Cuando nos vemos Es muy bonito Siempre, siempre Y pues lo chido Es que ya nos acostumbramos A literalmente Todo el día estar hablando Y en las noches Dormir en videollamadas Todo el día estamos en contacto Todo el día ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué fecha? Nos conocimos ¿En persona o en...? Los dos Bueno Supimos Del uno del otro En abril El 17 En la noche Y nos vimos Nos vimos Ay Dios Qué grandes Nos vimos El 12 de julio En la tarde En la tardecita Cuando yo llegué a San Juan Y algo muy curioso Y que yo no me di cuenta Hasta que vi las fechas Y se me hizo muy lindo Como si fuera planeado Pero es muy bonita coincidencia Muchos ya habrán visto el video En el que me le declaró a Daphne Que yo llegué de sorpresa Fue el 17 de noviembre A las 11 O a la tiene no me acuerdo 10 o 11 50 y algo Yo estaba ahí Curioseando De que hay En qué momento exacto Me declaré Y en eso Me dio curiosidad Y buscamos la historia Ya estoy aquí Ya estoy aquí en el estacionamiento Yo cuando él digo Y yo voy para allá Se siente muy raro De que ya lo voy a ver Ya lo voy a ver Ya lo voy a ver O sea literalmente Pasar muchos meses Hablando por mensaje Por llamada Por FaceTime A literalmente Ya poderse ver en persona En físico Fue como que Literalmente me quedé en shock Me quedé en shock Mientras caminaba A abrazarlo O sea yo lo que pensaba Era en abrazarlo Y tenerlo conmigo Literalmente Lo primero que le dije fue Siguiente pregunta La última Ahora sí La pregunta más esperada La pregunta del millón La pregunta que Siempre nos hace Todo el mundo preguntó Y es ¿Han tenido Relaciones Sexuales? La respuesta Es Hay que decirlo ya ¿Qué? Hay que decir ya la respuesta Sí No No se crean Lo diremos En el próximo video Bueno No Oye estoy muy chiquita Para tener relaciones sexuales Nos vamos a esperar Hasta el matrimonio No pero No Por ahora no Estamos chicos Y pues ahorita No es el momento Tenemos mucho tiempo todavía El momento llegará Bueno chavos Y eso sería todo Por el video de hoy Tienes mucho que editar A ver aquí Edítame Bueno Eso fue el video de hoy Espero les haya gustado Si quieren más videos Obviamente con Dafne Seguramente si los quieran Pues Denos ideas Para ver qué más podemos grabar Recuerden suscribirse Darle like Vayan a suscribirse al canal De las hermanas JM también No olviden compartir este video En todas las redes sociales Y también Subir una historia Porque las vamos a estar viendo Quien es Y siempre le doy like A los primeros comentarios Si fuiste de los primeros En ver este video Comenta Si te quedas Hasta aquí Comenta Pudín Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Como ya dije Como 33 veces Nos vemos Bye Chau